La vida que depende de todo, la vida de cada emoción. Y un buen día la puerta ya no abrió. Los peritos confirmaron que no la habían adulterado por dentro ni por fuera. Los cerrajeros dieron fe del perfecto estado de su llavín. Nadie escuchó nada más que el simple sonido de una puerta al cerrarse por última vez. Nada de tirón ni crujidos, nada de alaridos ni maldiciones. Solo se cerró, o mejor dicho, la cerraron. Un conglomerado de mujeres y hombres de fe esperaban el día que volviera a abrirse. De un lado y del otro la cola se hacía interminable. ¿Quién es el último para salir? ¿Quién está por entrar? Ese día el mundo cambió. Familia, aprovecha este tiempo. Quédate en casa. Cuida a tu familia y enséñale valores a tus hijos. Quédate en casa.